Muy agradecido al presidente Quique Pina, el vicepresidente Juan Carlos Cordero del Granada Club de Fútbol, muy satisfecho por haber conseguido el objetivo de la permanencia por segundo año consecutivo, y visiblemente emocionado, así se ha despedido en la mañana de hoy en el Estadio Nuevo Los Cármenes, el ya ex entrenador del Granada Club de Fútbol, Lucas Alcaraz. Una temporada y media después, o lo que es lo mismo, 55 partidos en los que Granada Club de Fútbol no ha pisado la zona del descenso. Han sido dos semanas en las que, por la importancia de los partidos, por la trascendencia de los puntos, por la dificultad del momento, por muchas cosas, era algo que no podía anticipar a nadie esta decisión, siendo esta solo conocida por mi mujer, por Mati. Ha sido una decisión que yo creo que por coherencia, creo que es algo que se puede aspirar en la vida, fundamentalmente en el fútbol, que es tan cambiante y tan volátil, es a ser coherente. Por coherencia, en mi trayectoria como entrenador del Granada Club de Fútbol, solo podía tomarse pensando desde el beneficio del club, pensando como abonado, o mejor dicho, como granadinista. Ese ha sido el segundo ciclo, la segunda etapa de Lucas Alcaraz, al frente del banquillo de su Granada. Agradecido especialmente con la directiva del Club Rojiblanco, emocionado por dejar el equipo de su vida, Alcaraz ya había tomado la decisión y esperó hacerla oficial tras el duelo del José Zorrilla, en el que su equipo conseguía la permanencia un año más en Primera División. En la rueda de prensa posterior anunciaba su marcha voluntaria del equipo, y el deseo de despedirse de su gente, como él mismo ha reiterado en varias ocasiones, en su casa, el nuevo Los Cármeles. Sin más, y como despedida, espero que no haya una tercera etapa, o una nueva etapa, pues estoy casi seguro que de ser así, con tal seguridad, es que a mi equipo no le irían bien las cosas. No obstante, de ser así no podría negarme, porque a una madre no se abandona cuando te necesita, y mi madre es el Granada Club de Fútbol. Le tocó decir adiós en el año 98, tras tres temporadas en su primera aventura seria como entrenador del Granada, por entonces en Segunda B, para marcharse después a la Unión Deportiva Almería. Dieciséis años después ha vuelto a despedirse de su afición, aunque con el reto conseguido por segunda temporada consecutiva, la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Un éxito que dista mucho de aquella primera etapa granadilista en la que no solo consiguió récords, como 17 partidos consecutivos sin perder en la categoría de bronce, o el hecho de ser el tercer entrenador que más veces había dirigido al Granada. Hoy se marcha siendo el segundo entrenador granadilista con más partidos de la historia, tras José Ito, y el objetivo cumplido de ver a su Granada la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol español. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!